Música La noche no dormí hasta entrada la madrugada ¡Arriba! ¡Vamos! Hola Bueno, creo que Hollywood es lo que es, no hay ninguna confusión Es un momento en el que los dirigentes del cine tal y como se entiende en Hollywood Montan un espectáculo que es una entrega de premios y una celebración de sí mismos Y eso es Hollywood ni más ni menos ¿Hasta qué punto es determinante en la carrera de un director? Pues supongo que depende de qué tipo de director Habrá directores que se beneficien completamente de estar presentes en las candidaturas Y habrá algunos para los que estar allí sea una casualidad Mesa apartada Siempre con prisa y sola Siempre a la misma hora A las 7.35 de la mañana Los Oscars, los Goya, premios de esa categoría Reconecimientos tan grandes entreabren puertas Tú tienes que poner la otra mitad, inevitablemente Por mucho que Hollywood se interese por ti porque estés nominado con un corto o porque hayas conseguido una estatuilla con un largo Pues tienes que entregarles un proyecto que les enamore O tienes que aportar algo a un proyecto que ya tengan ellos Un proyecto en el cual tú seas una pieza que de repente se vuelva indispensable Es algo que puede suceder o no Igual alguien desde fuera puede pensar que al día siguiente de estar nominado Te ponen cinco proyectos en la mesa y te dicen escoge el que más te guste Y no es así en absoluto Tiene que darse una combinación de astros muy específica para que acabes haciendo tu película De allí Cuando digo tu película no quiero decir la película que tú has escrito Sino la película que tú has escrito o que has escrito otro y a ti te interesa Hasta ese punto Porque lo que es fácil es decir que sí a un proyecto de los centenares que recibes al año Únicamente por asegurarte de hacer una película Pero esa decisión no es tan fácil como parece desde fuera ¿Sí? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Qué me decías? De nada, han llamado Serán los obreros Pero si nadie tiene nuestro número de teléfono ¿Quién te persigue? Porque Cronocrímenes a día de hoy para muchos es una película pequeña De bajo presupuesto cuando en realidad es la película más grande que he hecho hasta ahora Es más grande que Open Windows Es una película que solamente el hecho de que transcurra en exterior Montes Cantabros día o noche Ya solamente eso ya La logística que hay detrás es complejísima Hay un decorado que es el silo donde está esa antena misteriosa Donde está la máquina del tiempo Y la propia máquina del tiempo Esos decorados a día de hoy son un poco inalcanzables O sea, tendrías que plantearte hacerlos en 3D O encontrar una localización natural que se adaptase a todo eso Realmente es una película grande Lo que pasa es que es económica narrativamente Tiene pocos elementos narrativos O mejor dicho, tiene pocos elementos dramáticos Pero narrativamente es muy compleja Es una película que es realmente sintética En lo que ves en pantalla Pero no es sintética en producción No hay más gente en la calle hasta ahora Mantengan la calma y permanecen en sus hogares Hasta que seamos en la unidad del servicio de emergencias La que es sintética en todos los sentidos es ya extraterrestre Ahí ha tenido ya que sí Cuando hago extraterrestre También ensayo un modelo de cine Que le quiero para mí, para el resto de mi vida Cuando hago extraterrestre Planteo hacer una película En la que me siento identificado al 100% En la que no estoy haciendo concesiones Pero que luego sea una película Que pueda hablar de tú a tú al público español Y que tenga una posibilidad de distribución internacional Y que sea pequeña Y que yo lo dé a gusto De repente extraterrestre se comete una película Que aunque las críticas son las mejores que he recibido nunca De repente la recepción aquí es muy fría Y paralelamente es una película Que tiene distribución internacional Al margen de un género Y de un lenguaje que a priori No permite ese tipo de distribución Una comedia española En español Localista Pues normalmente no tiene el eco que acaba teniendo extraterrestre Pues en plataformas como HBO Go O por ejemplo en Netflix Ha tenido muy buena vida La compra Focus Features La distribuí en Estados Unidos Y de repente pues voy a China Y me encuentro una copia pirata de extraterrestre Digamos que mi propio cine me está diciendo algo a mí En todo momento Que es como Quizá Tiene que pasar algo allí Para que Quizá tienes que hablarles a ellos directamente Y sacrificar un poco la inmediatez del público Que a mí realmente más me interesa a priori Que es el español Hola ¿Qué es lo que quieres? Haz lo que yo te diga Y todo saldrá bien Coge tu portátil y sal de ahí No lo apagues La batería está llena El pasillo está vacío Sal ahora y gira a la izquierda Hay un ascensor de servicio al final del pasillo Lo envía Me cuesta un poco hablar de Open Windows Porque estoy dentro de ella todavía Y cuando leo una reseña Tanto positiva como negativa Pues parece que está hablando de mis entrañas Me cuesta mucho metabolizarla Y no es fácil Pero si hay algo que aprecio de la película Es que Y lo estoy viendo a través de los ojos De los compañeros que la están viendo Incluso gente próxima A la que soy muy afín Y a la que doy por hecho que les va a gustar Pues de repente ves que realmente La película les desconcierta Estoy celebrando que la película Realmente haya sido Valiente en muchos aspectos Y que se haya atrevido pues A confiar en el espectador A lo loco Queremos trabajar para ti El hombre de la máscara Puede ser cualquiera Es mejor mantenerlos al margen ¡Con 12! Está en el maletero Tengo un cuchillo No, no, no No hagas nada Sería tan sencillo enseñarle esto a la policía A Nick ¡Es la policía! ¡Creen que eres tú! ¿Está bien donde está? Sí, hay un síndrome de Dr. Jekyll y Mr. Hyde Cuando hay una parte de ti Que te pone las cosas lo más difícil posibles Y luego hay otra parte de ti Que sufre las consecuencias de esas decisiones Es como Es un poco como un cono de crímenes ¿No? Yo mismo me estoy puteando a mí mismo Desde el futuro Pues algo así Hay cosas que Formuladas me apetece muchísimo Que me parece que es como Forzar los límites de lo que estoy haciendo Vamos a complicar el lenguaje de la película Y luego vamos a hacer un guión Que no sea lineal Que también Que también plante complejidades Un guión que incluso contado De la manera tradicional También sería un reto Digamos que el guión en todo momento Es consciente de cómo lo estamos viendo ¿Vale? Hay un momento en el que Como todos los personajes Hacen lo que hacen En función de las cámaras Que les están vigilando Entonces hay alguien Que está tomando ventaja De todo esto Y creo que todos los personajes La forma en la que tienen de comunicarse Siempre son dispositivos O sea, no he hecho un guión No he hecho un guión Que tuviese sentido contar De la manera tradicional Pero Si se contase de forma tradicional También sería una historia Una historia complicada de rodar ¿Dónde estás? Puedes apagar la cámara El ordenador O lo que te dé la gana Pero recuerda Eres tú El que tenía tantas ganas De verme Estoy harto de esta mierda ¿Cómo llego allí? El hijabuz Terminó Su rodaje con nosotros El día en que se despidió Supo decirle adiós Uno a uno A todos los que estaban presentes En el rodaje Un rodaje pequeño Pero bueno Un rodaje pequeño Dejan de ser sus 20 30 personas Y se despedía de todos Por su nombre O sea Conoció a toda la gente El equipo Y ahora es Una estrella única ¿No? No dejarás una estrella De Hollywood Y en ese sentido Es única En el sentido De que Después de Tener un éxito Como el de El Señor de los Anillos Y convertirse en un icono Eterno Después de convertirse En Frodo Para siempre En la cabeza De todo ser vivo En vez de diseñar Una estrategia Como estrella Se dedica a hacer Lo que le gusta A partir de su amor Auténtico por el cine Y por cierto tipo de cine Y entonces claro Creo que ninguna gente Ninguna gente De Hollywood Recomienda tener La carrera que él tiene ¿Qué es esto? Es su móvil Entrado en la web Salís ahora Ella vivirá Quedan 10 segundos Sasa al igual que Laia Tiene una carrera Que parece No diseñada por nadie O sea no está siguiendo Los pasos de nadie Sino que está diseñando Ya misma su propia vida Y no solamente Y esa no solamente El tipo de actores Con los que quiero trabajar Sino el tipo de gente Que quiero conocer La gente que más me gusta Conocí a su trabajo Para la película Soderberg Y me pareció Que era una actriz Muy naturalista Una clave muy diferente A la de Laia y Neil Musk Era digamos que Es otro tipo de verdad Puesta en pantalla Y me parecía muy interesante El contraste que podían dar Y luego aparte Su condición De ex actriz porno Además Se dice muy rápido Pero es que ser Ser ex actriz porno Y tener la identidad Que ella tiene Es una cosa Que no había sucedido antes Digamos que esta condición También aporta Un grado de ironía A la película muy interesante Y un grado de Incluso me atrevería a decir De significado Hay un momento En el que Su personaje dice Jamás me verás Desnudo delante de una cámara Y eso significa algo A partir de quién es ella O sea que tenía En cuanto vi la lista De actrices Que proponían Desde la productora Y distribuidora Para Para hacer Para llevar O sea para contratar Evidentemente No era el nombre Más grande Ni el nombre Más comercial Pero era el más interesante La ley que todo el mundo conoce Es la de que no hay que alimentar al troll Y que si alguien Si alguien te insulta Pues lo que tienes que hacer Es mantenerte en silencio Porque esa persona Lo que desea Lo que desea Es la réplica Y lo que desea Es la continuidad En la conversación Y reconozco Que esa ley La pongo en práctica La mayor parte de las veces Pero a veces La rompo un poco Y hay veces En que digo Que tengo una cosa dicha Que es que Que mi cuenta Pues a los toros No les hago caso Pero a veces De repente A uno le toca la pedrea Que es una cosa Que he dicho alguna vez En Twitter Y sí que me gusta Meterme con alguno De repente Y sobre todo De una forma muy expuesta Que la gente lo vea Y que la gente vea Lo que dice uno Y lo que dice el otro Porque creo que Hay actitudes Que no está mal Poner un poco En la picota Hay actitudes Que me parece Que está bien Exponer en público Pues por ejemplo He vivido un tiempo Esta parte Comentarios muy groseros Y muy despectivos Respecto a Sasa Gray Por estar en mi película A partir de su condición De ex actriz De cine adulto Y ha habido Una cierta agresividad Hacia ella Que a mí me ha gustado Exponer En vez de callarme Bueno Podemos enzarzarnos En la discusión De por qué El cine español Tiene una connotación negativa Aquí en España Pero sería meternos En un tema En el que creo que Hoy por ahí No tenemos La suficiente distancia histórica Como para Resolverlo Creo que es imposible Resolverlo Creo que Por alguna razón Cuando hay un fracaso Es un fracaso colectivo Cuando una película fracasa Se habla de lo mal Que el cine español Habla con el público Pero cuando hay un éxito El éxito es individual Y se dice Que bien funciona Ocho pedidos vascos No se habla del cine español Se habla de ocho pedidos vascos No existe De hecho Es una película Que se celebra su éxito Pero incluso casi De forma paralela Se lamenta Que el cine español Sea así Es una circunstancia Muy extraña Os recomiendo El libro Mis modelos de conducta De John Waters Cuya existencia He descubierto Al llegar aquí A la librería Lo voy a comprar O sea Es una recomendación auténtica No es una recomendación De palo No me estoy intentando Hacer el listillo Es un libro Que voy a comprar Ahora mismo Y es porque Básicamente porque La idea de De un libro de ensayos De John Waters Me parece Jugar sobre seguro Porque básicamente John Waters Siempre tiene razón Es alguien muy atractivo Y a veces Se le recluye Un poco En el trash O en el punk O en esa visión En esa visión Sobre ciertas subculturas O lo Pues eso Lo kitsch Lo queer Todo esto Pero por encima De todo eso Creo que es un pensador Casi me atreve a decir Que es un ideólogo Que siempre da en el clavo Y que Y que hay que Respetar De forma infinita Es hora De decir adiós Quizá debería parar Y empezar de nuevo El NQ El NQ El NQ Gracias por ver el video.